Deuda saldada, capítulo 31. Secretos, secretos bien guardados. Así que, Candy es... Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste? No creí que hubiera necesidad de contarlo alguna vez, pero lo hago para que puedas ver que Candy no tiene todo lo que quiere y nunca lo tendrá. ¿Ahora lo entiendes? Ella no tiene forma de saberlo. Si se lo dices y la dejas en la zozobra, nunca podrá tener paz. Nunca vivirá tranquila, tú sabrás la verdadera historia y ella no. Nadie lo sabrá y ella no dejará de ser lo que es ante la familia. Sí, tienes razón. Elisa, tú estás por encima de ella. Ahora lo sabes y nadie puede hacer nada al respecto. Haz buen uso de la información. La información que te he dado, y no cometas una estupidez, sentenció Sara al ver la aparente calma de su hija. La pelirroja miraba por la ventana de su alcoba hacia el paisaje nevado. Tenía los puños crispados. Sus ojos a lo lejos divisaban un techo rojo entre los árboles desnudos y algunos abetos nevados. Las caballerizas, el lugar que Candy tuvo en la habitación por algún tiempo a donde premeditadamente su madre y ella la habían enviado, cuando estuvo a su servicio como criada común. El lugar en donde Anthony no tenía inconveniente en ir a buscarla. Ahora lo entendía todo. Ahora comprendía por qué su madre iba en contra de su padre y castigaba severamente a Candy a pesar de que la huérfana de alguna forma se había ganado la simpatía de su progenitor. La piel le erizó de pronto al imaginar que él no hubiera muerto, si Anthony no hubiera muerto. Aún así, ¿su madre callaría? se preguntó. De pronto una gran duda le asaltó. La mente. Su madre mientras contaba la inverosimil historia del origen de Candy. No mostraba ninguna emoción. Lo platicaba como si... Hablarán del clima. Como si algo desagradable que le sucedió a la hija de alguna sirviente. Como un chisme de cocina. Una tragedia de las que no sucedían en las casas señoriales. Ni a las señoritas de buena cuna. Mientras más pensaba en la frialdad de su madre, comprendió entonces que ella era digna hija de la Sara Ligan. Calculadora y fría. Eso sí, un poco más pasional. Mucho más pasional, su madre era un centro de control. Y pocas veces perdía la compostura. Lo entendía bien al haber sido educada bajo la mano dura de la tía abuela. A diferencia de ella, que siempre fue y era la princesa de su casa. Sus caprichos, por insignificantes que fueran, se cumplían de inmediato. Su vida había sido feliz, teniendo como única diversión la tarea de hacer la vida imposible a cuanta institutriz se presentaba a educarla. Su hermano siempre cómplice le ayudaba en todas sus fabulosas ideas. Creció entre ellos una camaradería inquebrantable y una lealtad como pocas. Se cubrían el uno al otro sin siquiera pensarlo, tan unidos por la sangre como por sus inofensivas travesuras de señoritos de la casa. Y vaya ironía de la vida. Candy había entrado a la familia Andry. Y a través de ellos, los ligan, por un mandato de su padre, Roger, al notar que cada institutriz que él aprobaba en su ausencia, era reemplazada a las pocas semanas, desfilando un sinnúmero de mujeres que prácticamente renunciaban a la tarea de educar, sobre todo a Elisa, quien, a su ver, era mucho más voluntaria. Más voluntariosa que Neil, entonces Roger pensó. Lo que ella necesitaba era una amiga, una compañera de juegos, y pidió a Sarah mandar a buscarla. Así fue como Candy entró en su vida, y en la de los Andry, para nunca más desaparecer por ahora. Lo que Elisa no sabía, es que Candy había tomado la determinación de ir a la casa Ligan, con una sola intención en su mente, encontrar a un príncipe. Que le causó tal impresión que nunca lo olvidó, al saber que en aquella casa había un chico. Candy no dudó en ir en su búsqueda, sin estar bien enterada de que no sería adoptada, sino que solo sería una empleada con la difícil tarea de hacer compañía a la señorita de la casa. Elisa pensaba en cómo era el destino. Candy se aferraba a los Andry, y ellos a la rubia con una fuerza monstruosa. Por más intentos que hizo por evidenciarla, ante la tía abuela por ponerla entre dicho, separándola de Anthony, aún del abuelo William, con aquella trampa puesta en el establo del colegio para desprestigiarla, ni aún con todos sus esfuerzos pudo romper ese lazo entre ellos. Ahora entendía por qué. ¿Qué pasaría si ahora torturaba a la ruda diciéndole? ¿El vergonzoso origen del que provenía? Seguramente se vengaría de todos de una sola vez, pero... ¿Después? ¿Qué quedaba para ella? Si evidenciaba a Candy que ante la tía abuela, después de que puso muy en alto a los Andry, al emparentarlos con los Grandchester, ¿tendría algún caso? Lo que sí sabía es que la tía abuela se había avergonzado de ella por haber intimado con Froyland Krauss. Sin conocerle bien y lo peor del caso, lo había hecho delante de todos. La había humillado, y eso no se lo perdonaría, por muy madre que Sara la considerara. Lo cierto es que, como dijo Neil, los Ligan no eran nada de los Andry, aunque Elisa siempre soñó con pertenecer a esa prestigiosa estirpe. Y vaya sátira de la vida, Candy tenía todo lo que ella deseaba, y deseó desde niña con la diferencia de que, ahora, como había dicho su madre, ella le ganaba a Candy en algo, aunque la rubia lo ignorara. El rencor creció aún más en su ya negro y retorcido corazón. Ahora se podía explicar la repulsa que Candy le causó al conocerla, no solo porque era huérfana y viniera de un sucio y viejo orfanato. Esa solo fue una primera impresión, pero al ir conociendo su aversión, creció conforme Candy se ganaba a cada persona de su alrededor. El mismo talón de Aquiles, de madre e hija, sonrió diabólicamente al llegar a tal conclusión. Por eso su madre nunca le llevó en contra. Elisa sin saber cómo ser útil y siempre ir al grano con sus frases pulsantes, pero cordiales, ahora solo había una sola aseveración. No tenía ni el caso que su madre lo confirmara, está más que claro. ¿La odiaba de verdad? Dijo ella sin siquiera volverse a mirar a su madre de frente. El silencio reinó por unos instantes. Elisa estaba a punto de reír ante el silencio que delataba afirmación. No, ella... Ella era todo lo que tú querías tener, dijo Elisa riendo afirmando con crueldad, sin permitirle a su madre excusarse de ninguna forma. Ella, si llevaba la sangre de tu querida Elroy, ella era la heredera. Ella era hermosa y querida. Ella tenía la atención de todos y aunque tú también eres hermosa y tenías tu propia fortuna, aún así deseabas más. Toda la intención de atrapar a la gente con la atención para ti, todo el cariño para ti y que ella no tuviera nada, en eso te equivocas. Yo la amaba como a una hermana. No en vano crecimos juntas, pero... Elisa cayó. Sabía que había algo más que su madre no le había dicho. ¿Pero? No me vengas con el cuento de las hermanas que no llevan a la misma sangre. Hablaba de una buena vez. Pero ella tuvo el valor que yo no. Ella defendió su amor, un sentimiento que yo nunca conocí. Yo solo acepté el compromiso con tu padre porque así tenía que ser. Era muy buen Moss y con una fortuna también, pero... yo no lo amaba. ¿Sabes? Que así son las cosas en nuestra élite. Pocas son afortunadas que llegan al altar enamoradas de sus prometidos. Algo tonto y sentimental, pero en esa edad cuenta mucho. ¿Quieres decir que nunca has amado a mi padre? Dijo Elisa sin ningún tipo de emoción. Nunca vio a sus padres como una pareja enamorada, más bien. Su madre era gélida como un témpano de hielo. El único gesto que se podía delatar algún sentimiento era el beso que Roger, su padre, le daba a Sara en la frente al despedirse para ir al trabajo o después de cenar. Eso no es precisamente lo que se considere amor. Claro que sí, contestó Sara, segura de lo que decía. Es el único tipo de amor que he conocido. Él me ha hecho todo lo que le he pedido. Me complace en todo. Entonces no entiendo que... Elisa sabía que eso no era del todo verdad. Su madre siempre lució el mismo gesto de propiedad. Nunca un estallido de felicidad o elocuencia. ¿Cómo se puede tener todo si nunca había escuchado reír a su madre a todo pulmón? Menos aún en compañía de su papá. Sin embargo, trató de concentrarse en las palabras de su madre y dejar a lado el análisis de la relación de sus padres que hasta ahora le era irrelevante. Ella que era la princesa ella que era quien debía poner ejemplo de obediencia como lo hice yo se rebeló ella se rebeló contra su familia y contra Elroy ella prefirió el amor estuvo dispuesta a luchar en contra de todo por quedarse con ese privilegio y William y su mujer no tuvieron más que ceder ante la rebeldía de su hija y el temor de perderla Elroy hizo lo que nunca creí posible se puso al lado de Rosemarie ¿puedes creerlo? Ella también aceptó una grandiosa heredera aceptó que se casara con un sin nombre ni fortuna un don nadie que apenas comenzaba carrera naval tuvo una boda pastuosa mucho mejor que la mía ¿cómo era posible que todo el mundo se lo festejara cuando ella había ido en contra de las propias reglas de nuestra alta sociedad? ¿y yo? ¿qué obedecí sin objetar? pasé sin pena ni gloria eso fue lo que me pudrió por dentro estalló Sara sin poder disimular su coraje habían pasado tantos años desde aquello sucedió y para Elisa era claro que aún podía superarlo seguía odiando a Rosemarie aún después de muerta aún después del tiempo transcurrido y para colmo no podía siquiera aceptarlo ella tenía muchas cosas más responsabilidades que yo de elevar su apellido y no lo hizo todo ¿todo para qué? para que su flamante esposo la dejara sola la mayor parte del tiempo era claro que no sentía cómodo entre los encumbrados Andri y le dio según Rosemarie por ganarse un nombre en la marina para que su familia política estuviera orgullosa cosa que lógicamente como recordarás nunca sucedió el renombre el renombre de Vincent Brown llegó con el tiempo Rosemarie no lo vio convertirse en el admirante entiendo no se les trató igual aunque estuvieran ambas cuidando de Elroy los malditos Andri siempre haciendo la diferencia como siempre Elisa solo tomaba la situación lo que le convenía y claramente en ese aspecto se identificaba con su madre al menos esperaba que Rosemarie también corriera con la misma suerte que yo que para ambos fuera lo mismo sin embargo a mi se me impuso el matrimonio y ella simplemente se rebeló como nunca de las 12 ella era la más rebelde tenía deseos de libertad igual que el estúpido de su hermano vagabundo secretos es mal de familia locura diría yo ¿cómo puede ser que teniendo todo prefieren lo común? se mofó Sara después se puso nostálgica en aquellos momentos la desconocí no podía entender cómo prefería a un mequetrefe que conoció en un viaje a un prospecto francés inmejorable con quien la pretendía cazar me asombra al saber que ella siguió escribiéndole a escondidas con el marinerito aquel ese tal Popeye el marino que junto con su amigo nos hicieron el corte en un crucero donde vacacionamos juntas antes de que nos dieran la noticia de nuestros respectivos compromisos el otro marino se veía interesado en mí y los cuatro paseábamos por cubierto aunque no niego que me halagó su galantería nunca posee mis ojos en él en Federico el marino secretamente imaginaba cómo sería vivir en su romance pasajero así que pero no era digno de una dama de nuestra categoría solo me limité a escuchar Rosemary se veía muy ilusionada nunca me confió que ella formalizó una relación seria con Vincent Brown me sorprendí cuando Elroy me lo contó disgustadísima y me reprendió por no haberle dicho lo que pasó durante aquel viaje lo cual me hirió profundamente comprendí que mantenía cerca de su sobrina más que nada para saber cada movimiento de ella estaba tan dolida enojada con Rosemary por no confiar en mí enojada con Elroy por casi culparme de la situación de igual forma terminó de ceder ante la el gran encaprichamiento de la heredera tuvo que tragarse sus palabras y calmar a su hermano William no sé por qué motivo pero lo hizo a mí ni siquiera me dio la oportunidad de opinar si deseaba o no casarme de igual forma obedecí como era lo correcto después de todo tu padre era joven buen mozo y popular entre las damas fue por verganza ¿verganza? no me equivoqué señorita venganza tan atrevida ¿no? son cosas que pasan a mí me respeta lo que hiciste fue por venganza sí así es quería demostrarle a Elroy que su sobrina no era tan santa después de haberse liado con una cualquiera demasiado lejano en nuestra posición social pero ¿pero qué? nunca creí que ese imbécil llegara a tanto solo quería que lo sorprendieran en algún arrumaco ¿te sientes culpable? dijo Elisa con burla al ver una sombra en el rostro de Sara por favor la venganza madre es un plato que se come frío es verdad pero nunca desee que ella muriera solo quería probar que Rosemary gustaba de la pelusa de lo común pensé que así ella quedaría evidenciada la divorciarían y casarían como a mí claro que yo quedaría como la mejor de las dos el segundo matrimonio de ella sería para tapar su desvergüenza pero llegó la maldita dama de Establo a arruinarlo todo ¿no? en todo caso no es culpa tuya mamá es culpa de la Lidiana de Rosemary y de Candice es culpa solo que ella y solo culpa de ella que su madre muriera supongo que sí la tristeza de saber que perdió a su hija ella siempre estuvo segura de que era una niña no sé por qué nunca volvió a ser la misma el distanciamiento con Vincent cada vez más evidente se fue consumiendo poco a poco Candy es como si de pronto viniera Rosemary a reclamar su lugar dijo Sarah abrazándose a sí misma como si un escalofrío la hubiera recorrido entera ¿cómo que es su lugar? estás loca mamá si es una bastarda ella es el orgullo de los Andri por ahora pero también será su ruina y perdición Elisa dijo esto último para sus adentros la palabra bastarda retumbó en las altas paredes de su recámara su madre perdida en sus propios pensamientos no pudo siquiera imaginar el cómo Elisa terminó la frase para sí misma Sarah Ligan creyó hacer el bien al actuar como actuó en el pasado pensó que a Elisa le bastaría con saber el torcido origen de Candy nunca se imaginó los verdaderos sentimientos de su hija sólo logró engrandecerlos en tamaño y forma en lugar de apaciguarlos Sarah recordó en cuestión de segundo la historia corrió por su memoria a una velocidad increíble tan fresca como si fuera ayer el tiempo había pasado sin duda desde aquellos lejanos días Flashback la llegada de Candy a la mansión Liga le recordó al inmediato a Rosemarie y luego ese nombre ese que ella joven difunta pretendía ponerle a su bebecita por más que Sarah intentó disuadirla de renunciar a la criatura y regresar a Ledwood como si nada hubiera ocurrido ella nunca estuvo de acuerdo ambas embarazadas ambas asustadas Rosemarie porque no sabía cómo iba a tomar su esposa la noticia de que no era el progenitor de su segundo embarazo y temía más nada dañará a Elroy con aquel escándalo sus padres ya habían fallecido meses atrás en un terrible desafortunado accidente dejando ella y su pequeño hermano Bert huérfanos estaba tan vulnerable por ese motivo y Vincent tan lejos en alta mar sin fecha exacta de su regreso se sentía abandonada puesto que Elroy había tomado a su pequeño hermano para educarlo conforme a la tradición Andri el pequeño William estaba destinado a ser el jefe de la familia y esa responsabilidad le había caído encima demasiado pronto ambos lloraron cuando los separaron tantas tragedias tantos adioses solo un pequeño hijo Anthony le daba la fuerza de seguir adelante tan perdida en la soledad sin querer confió y dio entrada a no se atrevía ni a mencionar su nombre a pesar de todo no la separarían de su criatura si estuviera que huir ella haría lo imposible por su pequeño Anthony y su pequeña bebé esos eran los temores de la joven heredera por su parte Sara tenía que llegar a Rosemaría a Lidwood con un bebé que no tenía como padre a Brom una terrible tormenta se desataría la cual sin duda alcanzaría a ella también por ser la responsable indirecta de aquel problema gigantesco todo por querer enlodar el comportamiento de la legítima heredera Andri entonces lo que quedaría por los suelos y desterrada para siempre sería ella Rosemaría no tardaría en confesar el nombre del canalla que se aprovechó de su soledad y gentilez al buscar justicia con aquel despiadado el nombre de Sara Ligan saldría a relucir inevitablemente Sara tenía que cubrirse las espaldas de todas maneras posibles escondiendo su propia angustia al ver que no podía convencer a su hermana de renunciar a la criatura comenzó a tramar un plan en el interior de sus angustias miedos Sara dio la luz a una hermosa nena pelirroja mientras la amamantaba fraguaba en su mente como enmendar el terrible error que cometió en su estado de posparto los sentimientos revueltos la hacían su presa odio rencor miedo hormona de maternidad desprecio arrebentimiento un deseo enorme de pedir perdón pero nunca pudo expresarlo la nena que se prendía de su pecho indudablemente mamó todo aquel voragine de sentimientos de su madre voragine aunque Sara hubiera querido enmendar el error con Elisa haciéndole ver que no era necesario vengarse violentamente de Candy eso no era posible a menos que fuera en otra vida Sara había alimentado a su hija literalmente con la parte oscura de su alma cuando el momento del alumbramiento llegó para Rosemarie tres meses después de Sara la criatura nacida no parecía llorar era demasiado pequeña Sara la tomó en brazos y parecía sin vida mejor para la desafortunada criatura mucho mejor para ella misma la entregó a la matrona y le dijo que si le llevara y no quería bueno que la desmejorada Rosemarie viera al bebé sin vida es una niña alcanzó a decir la humilde mujer que le asistió en el parto está bien yo se lo diré ahora llévatela ten Sara Ligan tomó de la cómoda una muñeca de trapo que Rosemarie había cosido para su pequeña bebé con el nombre de Candice bordado en el peto de su vestido más por compasión que por otra cosa como si la criatura iba a ser enterrada inmediatamente al menos que se llevara algo de su madre pensó conmovida en aquel momento sobando su propio vientre en tres meses atrás había dado a luz a Lisa a quien Rosemarie cargaba con tanto amor así pues tomó la encantadora muñequita y la puso sobre el bultito tibio envuelto en un montón de frazadas con restos de sangre y urgió a la mujer irse de inmediato mientras la mujer salía llevando en sus brazos aquel pedacito rosado de carne en ese ese se movió la mujer se espantó y se detuvo al tiempo que la maltrecha madre que la angüidecía en el lecho preguntaba por su bebé Sara le decía con el mayor tacto si es que puede haber forma fácil de decirle a una madre que el inocente no había logrado sobrevivir al difícil parte en ese preciso momento la criatura lloró con toda su fuerza la mujer se quedó parada en el umbral y Sara muerta de miedo se giró a mirarla ¿aún estás ahí? vete se iba asustada de lo que aquel llanto no significaba la parturienta delirante se movió inquietante llamando a su bebé pero la matrona no sabía qué hacer su instinto dictaba que ese bebé debía ir de inmediato a los brazos de su padre que clamaba por ella ese bebé no debe ser visto por nadie está viva señora con horror comprendió de inmediato la situación era un bebé deseado por su madre pero no por la familia un pecado una deshonra que ocultar sería mucho más difícil para la madre desprenderse del crío si lograba acunarlo en sus brazos era mejor así ella no era más que una simple partera y nada más podía hacer la siguiente frase de Sara se lo confirmó no no lo está para nosotros no lo está llévatela de una vez así la mujer con gran peso en el corazón salió de aquel lugar perdido en el bosque huyó sin que nadie supiera que rumbo iba a tomar en las sombras de la noche mientras el llanto se perdía en la nada Sara creía que aquello era lo correcto después de haber cometido un grave error con Rosemarie creyó que esa era la forma de liberarla de ese problema que ella propició era lo mejor para Rosemarie definitivamente lo mejor para la misma nadie sabría nunca la volverían a Letwood de sus largas vacaciones sin ningún contratiempo y las agradables noticias los pequeños Anthony y Neil crecían fuertes y felices bronceado de tomar tanto sol y una nueva novedad la pequeña encantadora pelirroja llamada Elisa una mujercita al fin nuevo miembro de los Ligan que fue acogida por Elroy con gran cariño como si de su nieta se tratara al igual que Neil ni hablar de su nieto de sangre Anthony estiriarchi pero sobre todo ese rebelde de William al que tenía que educar con mano dura sin problemas para soltarla solitaria y desgastada Rosemarie que se fue de Letwood con el vientre maduro y regresó con sus amorosos brazos vacíos pero sobre todo sin problemas para Sara Ligan quien de inmediato se convirtió en el centro de atención por haber dado a una niña que alegraría el lugar con sus mimos y belleza Sara se sentía dichosa Rosemarie comenzaba a deshojarse lentamente hasta que se marchitó con el paso de los años doce para ser exactos y sin esperarlo otra dulce rosa apareció en su casa con la tonta y errónea idea de pretender ser adoptada por los Ligan pero impertinencia de la huérfana con ese curioso nombre Candice White sin duda la conocerían se clavó como una espina en el orgulloso pecho de Sara que agudo y misterioso era el destino el tiempo pasó y esa duda no se iba entonces personalmente indagó con Sor María el origen de Candy aquel día que se le había ocurrido a la monja verificar si la chiquilla estaba bien atendida en la casa Ligan por lo cual tuvo que mentir y guardar apariencias Sara no se conformó con la par que explicación de la religiosa y mandó a buscar a aquella mujer que asistió en el parto de Rosemarie en la vieja casona del bosque ahí fue donde la rubia se empeñó en esperar el momento del parto el lugar era perfecto muy solitario alejado de todos fueron las últimas dos semanas de vacaciones el bebé de Rosemarie nació en propiedad de Andri sin que nadie lo supiera el rey estaba en Inglaterra internando al malcriado hermano en Lidwood no había nadie más que servidumbre era el lugar perfecto se llamó a una mujer partera del pueblo vecino para que atendiera la emergencia se le pagaría muy bien y asunto arreglado sin testigos Sara con aquella inquietud que no la dejaba dormir no descansó hasta dar con la mujer ya muy anciana que le confirmó había dejado una canasta en el orfanato perdido en medio de las montañas cerca del lago era una noche nevada seis meses habían transcurrido ya no podía hacerse cargo de la bebé y había buenas mujeres al cuidado de aquel lugar Sara no necesitaba más Candice era la hija de Rosemarie la otra heredera de los Andri fin del flashback